¿Qué tal amigos? Pues es cierto que para muchos este año 2020 El año 2020 fue un año muy complicado, muy difícil En diferentes situaciones Y más si se tuvo la pérdida de un ser querido Pero para esto Inicia un nuevo año Y renace la esperanza de una mejor historia para el mundo Sobre todo después de un 2020 que golpeó la humanidad Con una mortal pandemia, desastres naturales y colapsos financieros La humanidad sacó lo mejor de sí Uniéndose en común Y mostrando el mejor rostro a la adversidad Con profunda fe y esperanza en un deslumbrante porvenir Padre todopoderoso Recordemos que la fe mueve montaña Le pido a Dios para cada uno de nosotros Para toda la humanidad Que sea un año venturoso Que sea un año próspero De mucha paz De mucho amor De mucha felicidad Para cada uno de ustedes Y para toda su familia Desde la familia guatemetis Que el 2021 sea un año próspero Lleno de paz Amor Armonía con la naturaleza Armonía con nuestros hermanos animales Armonía con nuestros hermanos humanos Y que la ciencia médica Aplaque de una vez por todas La pandemia que aún se cierne sobre la tierra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.